el siguiente vídeo es una recopilación de historias verticales publicadas en mi instagram por eso recomiendo verlo en un smartphone ven estas pepitas que tiene blanco sobre la espalda es nieve es nieve está cayendo nieve coño vale entre 10 y 15 centímetros de nieve está muy oscuro y obviamente no les puedo mostrar más nada pero pero vean mañana les mostraré todo blanco a esto me refiero amigos la nieve está cae que cae cae que cae en la cámara no se ve pero está cayendo bastante créanme que está cayendo bastantica y es bueno que caiga la verdad la verdad a mí me gusta que caiga de hecho la nieve que cae de aquí hasta diciembre me encanta el problema es que después de diciembre se queda cuatro meses más y ahí sí ya no me gusta tanto ahí viene mi esposa aquí están las primeras marcas de la nieve un pequeño paso para la humanidad pero un gran paso para el hombre y el paso de la niña pequeña de la niña pequeña ya anoche cayó muchísima nieve pero se derritió o sea a medida que caía se iba derritiendo estamos como a cuatro grados de temperatura y claro lógicamente como era la primera pues no se sostuvo de ahora en adelante el calzado se llama botas de invierno ya no más zapatos porque esto vea donde no hay agua hay nieve pura bota de invierno lo mejor de este clima así es que estos lugares públicos son para nosotros porque no hay nadie que venga solitos son para blanco y para mí este bolso es muy importante porque lo compré al día siguiente de haber llegado en el 2007 así que saquen cuenta tiene 11 años lo compré en el walmart pero tiene la correa muy larga así que cuando me lo pongo me queda muy larga al comienzo era más larga yo creo que estaba diseñado para un canadiense de esos que pesa 300 kilos es decir para que cuando se lo pusiera le quedará bien pero a ese tipo de personas con esto es sacarlo de acá coño pero lo haremos que de estos huequitos de aquí tenemos que hacerlos más arriba y como lo haremos pues al estilo no mejor o sea con fuerza porque acá yo creo si por ahí un gemme y un gemme es un gemme es una pulgada cruzada los antiguos listo listo ahora sí quedó ya bueno mi bolso ya todo remendado pero no importa así así como está esto todo remendado y maltrecho así me gusta este bolso como ya les dije tiene un significado especial y lo espero espero tenerlo hasta que cumpla 20 años el bolso no porque yo ya tengo 40 estamos en nuestra librería favorita que se llama índigo esto es genial esto se la pasa de lleno de gente estudiantes de todo el mundo y lo mejor es que está conectada conectada con un star box el problema con el star box es que está lleno allá ahí no encontramos puesto no nos pudimos sentar así que tuvimos que venir acá a leer un poco a disimular a ver libros lo que sea y mientras tanto estamos acá con el rabillo del ojo pendiente de allá mi amor tú qué opinas será que nos van a dejar entrar o qué sí claro el problema es que quiere estar pendiente de una mesa cuando la desculpe o sea nos dejan entrar pero no hay mesas al fin encontramos una mesa muchachos al fin pasaron 15 minutos ahí viendo libros más de 15 cierto como media hora y al fin tenemos ya nuestro espacio para tomar café y bueno nada un rato de familia un rato de lectura un rato de café y terminamos el domingo yéndonos para la casita santiago ubícame a australia cuento a 10 1 2 muy bien ubícame a japón muy bien ubícame a españa muy bien a inglaterra inglaterra es esta es esta cosita ahora ubícame a chile a santiago le encanta la geografía es muy bueno en ello estamos acá en la librería que más me gusta que se llama índigo lo más interesante es que no encuentra libros como éste vea un selfie con justin trudeau con el primer ministro canadiense mirada crítica sobre la diplomacia del primer ministro en la mayoría de las partes adoran a justin trudeau pero en québec en canadá como él antes de ser político era profesor de teatro entonces la gente como que no se lo toma en serio digo los críticos este aparatico este aparatico es mágico amigos es la cosa más relajante que existe en el mundo te gusta si tú le haces esto a tu amiga a tu novia tu esposa te lo juro que esa persona te va a premiar porque es como desarmarlo ya de que tomes antes vamos a darle esto a mi esposa ver si funciona en la caja y si funciona se desmaya es el masajeador de la felicidad y lo acaban de poner a mí llegamos a la playa nudista hola segundo intento de ir a boca pero miren ese cielo cómo está está lloviznando y sabe por qué es importante que podamos ir hoy porque el último día de calor porque probablemente hoy es el último día que tengamos temperaturas sobre 30 grados de aquí en adelante mira para bajito yo sé ya saben no aquí como es para subir despacito y para bajar ya que vamos a estar a 12 grados finalmente estamos acá en la municipalidad de Oca esto es una reserva indígena pero no se equivoco que no vaya a creer que esto está lleno de indios con plumas y con las cosas no esto es una ciudad normal ya les muestro pero antes de ir a ver la ciudad les voy a mostrar esto comidita 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 dos horas después amigos después de muchas vueltas dar hemos llegado a la playa de Oca mi amor te están viendo estoy jugando mi esposa no no me voy a filmar nada si te estoy bien bye jajaja que le pasa a usted que le he picado a usted anda mareado ese loco va que le pasa a usted que le he picado a usted anda mareado ese loco va va que le pasa a usted que le he picado a usted anda mareado ese loco va hoy hemos venido al samifruit queremos hacer mercado les voy a mostrar en este corto vídeo como se hace el mercado de frutas y verduras en el mejor sitio de Canadá esto es un almacén que hace como 10 años cuando yo llegué estaba empezando y parecía algo muy humilde parecía una plaza de mercado pero la fruta siempre está fresca y hay de todo mira encuentras mango encuentra frutas de áfrica que nosotros no conocemos encuentra 10 tipos de ciruelas 4 tipos de mandarinas hay de todo mi fruta favorita de todo este almacén es el mango pero si no habría el mango serían ya me lo comí pero sería una cereza frutas y verduras los precios pues son buenos no son los mejores del mercado pero la gente no se fija en eso porque realmente vale la pena venir acá por la frescura y la calidad de los productos las personas con familias solemos venir acá porque necesitamos frutas y verduras por los niños sobre todo aquí estamos en el Walmart esto es mucho más pequeño pero en general es un poquito más barato y sinceramente la fruta de acá no se ve tan apetitosa y tan fresca como las frutas del sami pero a diferencia del sami aquí en el Walmart podemos comprar fruta verduras galletas frijoles ropa gas fósforo salina pan los que querrán las personas que no tienen niños pues van a ver al Walmart o van al Superceo o cualquier otro supermercado y hacen todo el mercado incluido frutas y verduras son gustos eh a nosotros nos gusta venir acá hay que confesarlo pero debo aclarar cuando vamos al Walmart allá en el mercado este tipo de mercados nos suele salir un poquito más barato aquí en el Walmart están los bananos a 27 centavos a como estaban en el sami a 37 37 están 10 centavos más baratos aquí este supermercado es de árabes es una familia árabe es muy estricta y es tan estricta que no he podido filmar ahí he hecho videos de todas partes he hecho videos hasta de lugares prohibidos este lugar donde supuestamente no es prohibido ahí no he podido grabar primero porque las mesas son bajitas y forman como una especie de pirámides así con frutas pero como son bajitas todo el mundo ve así que el vigilante a donde mire te alcanza con la mirada y si te cuenta con el celular por ahí filmando te viene a molestar ahora si empezó lo bueno en serio empezó la tradicional nieve canadiense empezó la navidad y empezaron las molestias quitándola amaneció cubierto 100% eh tan chévere que cae esta blandita no esta es la primerita esta es pura espumita esto no cuenta y sigue cayendo eh si no vas a creer que esto no para ey mi blanco los que más gozan son los perros a los perros les encanta esto y a los niños eh son las 7 de la mañana cierto faltan 10 faltan 10 para las 7 todavía no aclara del todo pero pues ya saben cuando uno cuando hay nieve hay que salir 15 10 minutos antes claro debe haber muchísimo tráfico la primera nevada siempre se tranca la gente va mucho más despacio de lo que debería siempre actúan con precaución además que las personas todavía no han cambiado los neumáticos de invierno pues es que falta más de un mes falta más de un mes el paisaje cambia de una manera increíble increíble ustedes ya han visto este paisaje muchas veces en modo otoñal ahora lo están viendo en modo invierno se dan cuenta lo diferente que es las clases no se suspenden porque cae nieve sigue como si nada allá están todos los niños esperando el autobús jugando revolcándose en la nieve ¿dónde estamos Vero? en mi curso de hip hop en mi curso de baile eh ¿te gusta el hip hop no? si vende acá Vero ella tiene un curso cada 8 días vende acá a esta escuela de baile y bueno bailan ahí por una hora y hacen una coreografía son 8 sábados y paga uno 120 dólares aquí donde estamos donde los muchachos hacen los cursos era un viejo convento que funcionaba desde 1854 y se llamaba el buen pastor ahora funciona como una institución del estado y se dan cursos también vienen los cadetes, vienen los boy scouts, etc. por eso tiene un ambiente así pues de convento porque hace 150 años era un convento ¿no? como curiosidad le cuento que en todas las instituciones viejas en todos los edificios viejos existe este tipo de cosas, estos aparatos que es básicamente un calentador ahora son eléctricos pero estos funcionan con aceite y gas lógicamente no puedo grabar porque aquí donde hay niños es imposible coño casi me caigo en estas escaleras amigos estamos en Harveys porque nos vamos a comer una poutine ¿y sabe por qué? porque vamos a hacer el vídeo de la mejor poutine de Canadá empecemos por hoy, quién sabe cuántos días me llevo a hacer este vídeo porque un solo día no puedo pasar por los 4 o 5 restaurantes comiéndome una poutine aquí en Harveys ya vine y ya comen no les voy a decir cuánto vale para que vean el vídeo estoy lleno, lleno, lleno claro no fue solo poutine, fue una poutine y una hamburguesa vean cómo está el día muchachos, vean cómo está todo lluvioso desde ayer, todo lluvioso, lluvioso esto a mí no me gusta, a la gente que dice que si el sol hace falta a mí sí me hace falta, a unos no pero a mí también me hace falta a ti también te hace falta exacto, al menos a los latinoamericanos, a la gente que venimos de países calientes y con mucho sol nos hace falta así haga frío así haga, exacto, es que así haga frío el ver el cielo azul y el ver el sol por la ventana es reconfortante es saludable para, es saludable para la cabeza al menos desde un punto de vista moral y de todas maneras la ciudad pues tiene su encanto toca buscarlo pero lo tiene cada vez que uno regresa a la casa siempre hay que hacer lo mismo encontrar las puertas abiertas porque esto es canada pero esto no es lo que hay que hacer lo que hay que hacer es abrirle a mi perro yeah haga chichí blanco tendrá calor tendrá calor porque allá está el verraco revolcándose tiene calor venga pues venga 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 venían unos troncos troncos de hielo listo ya acabé ok, vamos pero antes que limpiar la nieve yo no hago esto porque a mi esposa le gusta hacerlo y si yo lo hago ella se pone brava muchos me han preguntado porque casi nunca aparezco en los videos quitando la nieve otros han sido más directos y me han dicho que soy un flojo y que siempre pongo a Jimena a que la quite por mi hoy con este video quiero explicarlo la razón por la que mi esposa siempre limpia la nieve del carro es porque a ella le gusta de alguna manera Jimena encuentra placer y satisfacción al hacer eso y es en serio, hay gente a la que le gusta hacer eso, mira acá es más bueno aquí saca su escobita muchas veces he intentado ayudarle pero siempre me dice lo mismo a mi me gusta quitar la nieve las veces que me ha adelantado y le quito la nieve me dice que me gusta hacerla rabiar yo sé, es loco, pero ella es así debo confesar que su gusto me encanta en realidad no entiendo como alguien puede disfrutar hacer eso, la adoro peito el corte